Nosotros la alcaldesa electa de San Miguelito, a quien antes de empezar la entrevista queremos felicitar por el triunfo. Gracias, muchas gracias, buenos días, gracias por recibirme. Aquí siempre creyeron, ¿verdad? Aquí siempre creyeron, siempre me invitaban, siempre escuchaban mis propuestas y funcionó, así que muchas gracias. Tarea grande. Sí, señora. Y ya empezó con la transición. Así es. Como un poco complicada ayer, el inicio. Quiero primero saludar a todos mis vecinos y vecinas del Distrito de San Miguelito, como siempre agradecerles por la oportunidad que me han dado de ponerme a su servicio. Estamos ahorita en la expectativa, a menos de un mes, de comenzar una nueva gestión para el Distrito de San Miguelito. Y hemos hecho múltiples reuniones. Hicimos una protocolar de estrechón de manos con el alcalde. Hicimos algunas entregas de notas, solicitudes de información, sobre todo a direcciones de recursos humanos, de planificación y presupuesto, a tesorería, a asesoría legal del municipio, para ir adelantando, entender con qué contamos, qué herramientas tiene el municipio a nuestra disposición para comenzar a trabajar. Y finalmente, luego de bastante tiempo de pedir una fecha para la mesa técnica, entre los profesionales, directores salientes del municipio de San Miguelito y el equipo de transición que me acompaña, ayer, martes 4 de junio, se dio por primera vez. Y nos entregaron una hoja de ruta. Quiero aclarar que para el proceso de transición no existe legislación alguna. Ninguna. No existe una reglamentación, no existe una guía. Ahora, recientemente, la Procuraduría de la Administración, que tiene a grandes municipalistas trabajando, a Vergara, a Cristina Díaz, desarrollaron un pequeño documento como una guía para la transición de gobiernos locales, que me parece brillante. Sin embargo, no es reglamentaria ni obligatoria para nadie. Ellos podrían seguir la guía recomendada por la Procuraduría de la Administración, como también no hacerlo. Y eso nos deja en alguna vulnerabilidad, porque, por ejemplo, la propuesta de entrega de información del municipio de San Miguelito está para entregarnos el informe final del Estado financiero, todo, 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 el municipio, el viernes 28 de junio. Y nosotros comenzamos a trabajar el primero de julio. Entonces vamos a tener dos días para analizar toda la información entregada de parte de la institución municipal y comenzar nosotros a entender con qué contamos. Si hubiera una regulación que te diga 30 días, 15 días, qué tipo de personas tienen que estar en esa mesa, y ahí esto es un mensaje para nuestros nuevos diputados, que sería bueno tener ese tipo de reglamentaciones, habría un poquito más de claridad en cómo se tiene que llevar a cabo el proceso. Así que es mucho de las voluntades, dependemos mucho de las voluntades de la autoridad actual, y la información que hemos pedido hasta el momento, que es muy básica, cuántas personas trabajan en el municipio, cuánto dinero se va en planilla, cómo estamos en finanzas, tenemos superávit, tenemos déficit, tenemos liquidez, cuáles son las deudas, no son respuestas que te pueden dar inmediato, no son informes que te pueden dar de ya, que eso es preocupante, porque ni siquiera ellos mismos tienen claridad de la información. Sin embargo, sí tengo que decir que me sentí satisfecha al final de la reunión cuando solicitamos, porque la hoja de ruta que me dieron empezaba con direcciones como cultura o desarrollo comunitario, las reuniones primero, y de último, cercanita a julio, tesorería, asesoría legal, descentralización, entonces, planificación y presupuesto, cuando eso es lo que estamos pidiendo desde antes de llegar, pedimos que por favor se pusieran al revés, que comenzáramos con lo medular, lo más pesado, lo más denso, lo más importante para saber con qué contamos, y ahí llegamos a un acuerdo para que en algunas fechas próximas estemos viendo por lo menos alguna información preliminar. Gracias. 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 Luis Sánchez. Gracias. 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 Les entregan a tiempo o no la información que ustedes están pidiendo en esa transición. Si no se la entregan, yo asumo que ya tú y tu equipo tienen una hoja de ruta. O sea, qué va a pasar? Qué harían en el momento en que lleguen al municipio y con lo que se encuentren? Si eso es un escenario que nos planteamos. Yo fui funcionaria municipal y yo entiendo que no existen los procesos en el municipio de San Milito, no hay planos digitalizados. O sea, no existe en muchas oficinas ni computadoras, ni internet. Entonces, los registros que vayamos a encontrar, así sean libros contables, manuales... Sí los encuentro. Sí los encontramos. Van a ser información que nosotros mismos vamos a tener que estar recabando. Sin embargo, estamos conscientes, muy conscientes, de que es posible que estemos levantando un municipio de cero. ¿Cuál es el mensaje que le envía Irma a los actuales funcionarios del municipio de San Miguelito? Porque muchos, evidentemente, o llegaron con Carrasquilla, o llevan años pasando de Carrasquilla a Cumberbatch a Carrasquilla nuevamente. Y el miedo o el rechazo al cambio se puede estar dando en este momento. Sí, es... Me han dicho que se siente una tensión, pero la mayoría de los funcionarios, bueno, los que están ahí, que uno puede ver, los conozco porque han estado desde gestiones anteriores. Digo a todos los compañeros que estén tranquilos. Nosotros tenemos que analizar primero cuál es la situación. Lo que sí, tengo que ser muy seria y muy responsable, no sería una alcaldesa responsable si les dijera que la planilla está bien como está ahorita mismo. Hay un gasto muy importante. Y si desde ya no se puede pagar los salarios en la planilla existente, mi reto más grande al llegar es poder pagar la quincena del 15 de julio. Los tres primeros meses del año son los meses que más cobra el municipio de San Miguelito a todos los contribuyentes, empresas, porque se hace un beneficio del 10% de descuento. Entonces, por lo general lo que se recauda los tres primeros meses es lo que se utiliza el resto del año para sostenerse. Si ya vimos que el mes pasado no se le pudo pagar a tiempo a los funcionarios municipales por falta de recaudación, mi reto más grande es conseguir fondos recaudados para poder continuar con el peso, la responsabilidad, la carga de cubrir una planilla. Pero, como toda empresa, como toda institución, no podemos imaginarnos que el principal gasto se va en funcionamiento. Porque ¿cuánto queda para inversión? ¿Cuánto queda para las comunidades, para los proyectos? Entonces nosotros tenemos que ponerle una balanza ahora con una reforma robusta a la administración. Y el que trabaja, el que ha tenido sus marcaciones, no tiene por qué temer. Si hemos visto resultados de su desempeño, usted va a seguir estando ahí, porque hay un conocimiento técnico en municipalismo, en todas las direcciones administrativas de servicios que necesitamos. Pero el que está en la planilla, que nunca ha ido a trabajar, que nunca ha marcado, que son muchísimos casos las famosas botellas, esas personas que ni se presenten. ¿Qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Por ejemplo, una dirección de servicios que no existe, no existe una persona en el municipio de San Mielito, sino que está bajo otra dirección. Entonces hay esas irregularidades que tenemos que comprender cómo funcionan. ¿Pero si existe una persona nombrada para ese cargo? No. Bueno, pero bueno, ahí te diré, te diré, te diré, te diré, te diré, sí, te diré. Bien, nosotros tenemos un plan municipal que es nuestro norte, que es nuestra guía y en cumplimiento del plan nosotros queremos presentar algunas reformas al organigrama municipal adaptándonos a las necesidades que hemos identificado. Por ejemplo, necesitamos tener una dirección de manejo de ambiente, cuando vamos a ver todo el tema de manejo de residuos sólidos, que es primordial para nuestra gestión municipal. Lo principal que es que queremos limpiar el distrito, acabar con el problema de la basura en el distrito de San Mielito. Y lo que yo también pude ver en el municipio es que hay muchas personas que no están siendo guiadas adecuadamente, que quieren darle utilidad y productividad a su vida, pero al no tener una guía, una función clara, metas claras, un rol, un gerente, un administrador, un director que te diga qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo mides tu desempeño, están limándose las uñas, viendo la Rosa de Guadalupe. Entonces, ese tipo de actitudes no se pueden repetir en el municipio de San Mielito, pero yo sí siento que si tú le brindas la oportunidad a una persona de analizar sus actitudes, cuáles son sus cualidades, en qué se quiere desempeñar, y puedes tener un tipo de redirección o movilidad o desplazarlos entre un cargo y el otro para ver en qué espacio se sienten mejor, nosotros tenemos la disposición de hacer ese trabajo a nivel de recursos humanos. Para que las personas estén en el lugar que quieren estar, yo estoy plenamente segura que nadie quiere estar sentado en una mesa ocho horas al día sin tener algo que hacer, o alguien que les diga qué hay que hacer. Porque si hay esas personas que son cumplidoras, que son responsables, que saben que tienen que ir, pero al no tener una guía, una dirección, un indicador, unas metas que cumplir, una metodología clara de trabajo, que es lo que yo te digo, que no existen procesos, sistemas en el municipio de San Mielito, esa persona está ahí como un diamante en bruto, que hay que pulir y que hay que apoyar y que le podemos sacar lo mejor de sí. Yo estoy segura que con una gestión diferente y con una forma de gerencia distinta, nosotros vamos a lograr conseguir esa productividad en nuestros funcionarios, en los que tienen el deseo de trabajar. Y por otra parte, en materia de la deuda de la Caja de Seguro Social, son más de 5 millones de dólares que le adeuda el municipio a la Caja de Seguro Social, y ayer el alcalde decía, escudándose, que hay muchas más empresas privadas que no pagan tampoco la cuota obrero patronal. Pero es que si no lo hacen las otras empresas, entonces eso te da permiso de no hacerlo tú también. No puede ser de esa manera, no hay una justificación. Entonces, nosotros estamos trabajando por ya hacer las reuniones necesarias con el director de la Caja de Seguro Social actual y ver qué mecanismos podemos utilizar para comenzar por lo menos a ver algunos acuerdos de pago. Cuando yo trabajé en el municipio, existía la deuda en la gestión anterior que era con el alcalde Gerald Cumberbatch, pero él llegó a un acuerdo de pago. Y yo desde que entré hasta que salí tenía mi ficha y podía acceder a mi beneficio. Y los funcionarios podían pedir sus préstamos, sus hipotecas, sus carros, sus familias podían asistir a sus terapias. O sea, todo estaba en orden solo por tener la voluntad de ir pagando un acuerdo de pago. Así que es una acción que solamente necesita de voluntad política para comenzar a subsanar. Y tenemos la expectativa de poder subsanar esa deuda. Y hay otras deudas también. Yo le decía a mi familia, yo no tengo ninguna deuda todavía. Y ahora entro a un municipio que tiene deudas de millones de dólares. Pero estamos listos para afrontar estos retos y sobre todo, como les mencionaba al principio, para dedicarnos a ser un municipio de abundancia de recursos y para eso robustecer nuestra tributación y nuestra recaudación. Irma, bajo ninguna administración municipal se ha podido resolver el tema de la basura. Y no solamente por quien está al frente del municipio, sino también porque la empresa quizás no ejecuta las mejores prácticas, sino porque la gente no paga el servicio de recolección de la basura. O sea, ¿cómo van a enfrentar el problema que es grande? Porque la ciudad está llena de basura, pero San Miguelito está peor. Sí, hoy yo tengo una reunión con la empresa Revisa Salud. El 6 de mayo yo tenía una carta de Revisa Salud en la puerta de mi casa. ¿Y qué decías? Están invitándome a reunirnos, felicidades, ¿qué tal? Porque yo desde campaña lo he dicho muchas veces, hay que rescindir el contrato con la empresa Revisa Salud que lleva 20 años de estar en el cargo y no hemos visto el servicio satisfecho. Yo creo que ahí hay un ciclo que nadie se ha atrevido a romper, que es que el ciudadano no paga porque no ve el servicio y el servicio no funciona porque el ciudadano no paga. Entonces, ¿quién quiebra ese ciclo? Tiene que ser la autoridad local. Que le diga, que fiscalice a la empresa y le diga... Y es que ya estamos muy tarde para eso. Se le deudan más de 40 millones de dólares a una empresa. ¿En qué momento llegamos a que la deuda fuera tan alta? Pero no sé qué pasa, Irma, que tal vez a lo que los electores que le favorecieron a usted el 5 de mayo probablemente van a apostar. Yo no vivo en San Miguelito, no tengo por qué conocer la realidad. Pero yo sí creo que hizo falta liderazgo de la alcaldía para... Sí, miramos el servicio, cuán bueno, cuán malo es, pero usted por lo menos pague un dólar o pague dos dólares porque esta es una empresa que no trabaja con maná que cae del cielo. Porque mover esos carros, tener ese personal, el combustible, todo eso cuesta. ¿Y de dónde sale la plata? O sale de las arcas del municipio, que está endeudado, o sale del que es el beneficiario de la prestación del servicio, que es la familia o el contribuyente. Entonces, pareciera que lo que hizo falta es un nivel de liderazgo. Y yo voy a hablar de algo porque lo conocemos aquí, Florillo y todos los que estamos aquí. El liderazgo que hubo en Arraiján. ¿Por qué en Arraiján sí funcionó y no funcionó en San Miguelito? Sí. Esa es la pregunta, para mí la más básica, porque conocemos ese caso desde que comenzó. ¿Por qué la gente en Arraiján paga y por qué en Arraiján se recoge la basura? A pesar de que Arraiján tiene un crecimiento desorganizado. Sí. Tanto o igual como el de San Miguelito. O sea, porque hubo liderazgo. En este caso hubo liderazgo de la empresa, en el caso de Arraiján. Pero hubo también el soporte del municipio de Arraiján. Así es. Entonces, aquí pareciera que no hubo ni lo uno ni lo otro. Es mi impresión de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Es el abandono total, el desinterés total, el dejar que las cosas corran porque sí. Y está comprobado a nivel mundial. El ciudadano paga, tiene la disposición de pagar. Aquí en Panamá el ciudadano tiene la disposición de pagar. Cuando el servicio se ve satisfecho, cuando tú tienes la necesidad resuelta, cuando ya deja de ser un problema, cuando tú ves que se está haciendo el trabajo. Pero si tú no tienes una autoridad local que esté fiscalizando. Por ejemplo, a la empresa y al ciudadano. En Arraiján hacen cosas tan sencillas, tan básicas, como si tú pagas te dan un sticker. Y el sticker lo pones afuera de tu casa. El que tiene sticker se le recoge. El que no tiene sticker no se le recoge. Sencillas, cosas sencillas. Ahora podemos usar cosas mucho más tecnológicas para identificar eso y poder hacer una buena recolección. Entonces, nosotros en materia de manejo de residuos, que es lo más importante para mí en el distrito por ahora. Y sé que lo vamos a poder sobrellevar a tiempo. Queremos ir también a la raíz del problema del manejo de residuos a nivel mundial. Y a nivel nacional sobre todo. Que es que no sabemos nosotros cómo... Vamos a presentarle a Irma a la doctora Johanna. Yo creo que ya están en contacto, ¿no? Johanna, ¿cómo se llama? Johanna, ¿qué? La de Eva, ¿seo capital? No he hablado con ella, amiga. Debo tener alguna conversación con ella. Vamos a presentárselo, ¿sabes qué? Sí. La pregunta es más que simple. ¿Por qué si funciona en la raíz y no funciona en la raíz? Sí. El que tenga la respuesta a esa pregunta resuelve el problema. Sí. Hay detalles como esos. El sticker, por ejemplo, que cuando llegó la doctora hizo el Norwell y al final dijo no lo hagas. Yo creo que le dije no lo hagas. No lo hagas, déjalo. Y vas a ver. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues una especie de competencia, ¿no? Claro. Yo también voy a tener... Ah, pero hay que recoger la basura, eso sí. El San Miguelito es un poco más complejo por el tema de las calles, ¿no? Sí. Para poder que el camión entre... Pero eso tiene solución. Eso tiene solución, eso tiene solución, eso tiene solución. Y nosotros queremos ir a la educación también, a clasificar. Usted tiene que ir para otro compromiso, pero antes de terminar, ¿cuánto es el presupuesto actual del municipio de Sorrindo? 42 millones de dólares. Ha ido en aumento. Esa es una cifra nada despreciable. Nada despreciable, súper manejable. ¿Con 42 millones va a ser muchísimo? Totalmente, totalmente. Y como consecuencia de hacer muchísimo, puede incrementar. Claro, se tiene que incrementar. Ese presupuesto se tiene que multiplicar. El del municipio de Panamá son 300 millones de dólares. Para que vean el contraste. Alto contraste. Sí. Ok, bueno. ¿Cómo va a ser, Irma, para encontrar ese balance entre las auditorías, la revisión y la ejecución que debe tener desde el 1 de julio? El reto principal que tenemos. Funcionar paralelamente. Estar haciendo una reforma administrativa, al mismo tiempo que le estamos dando respuesta y solución infraestructural, visible y tangible a nuestros vecinos. Por eso, para estos primeros días, en donde nosotros vamos a tener el enfoque en nuestro personal, en hacer estas reformas, porque si la casa está en desorden, el distrito está en desorden, muchas alianzas con la empresa privada. Y hay algunas empresas que se han acercado a nosotros, ofertando, a través de programas como la responsabilidad social empresarial, adoptar un parque, por ejemplo. Entonces, ya hay algunos parques que hemos identificado, que son parte de nuestro plan municipal, que sabemos que van a estar siendo impactados a través del compromiso de empresas que quieren remodelar, que quieren restaurar, y eso ya le va a ir dando una nueva cara al distrito de San Mielito. Pero nosotros vamos a tener la posibilidad de así mismo como estamos, y para eso el personal, para eso es un equipo muy numeroso, de poder estar haciendo las reformas administrativas mientras seguimos estando en nuestras comunidades, atendiendo temas de agua, de inseguridad, de basura, que son los problemas principales que tienen nuestras comunidades. ¿Se ven presentando denuncias en el Ministerio Público? Es mi deber, si se arroba algo, es mi deber hacerlo. No tengo otra alternativa, lo dice el Código de Ética de los Funcionarios Públicos, y la ley, si hay alguna irregularidad, ahí tenemos que estar. Por eso, y por esa pregunta final de Flor, es que yo hago el comentario que hacía ayer en la tarde. Es una pena que el alcalde Carrasquilla no haya hecho un buen cálculo. Pasar las elecciones, normal y es humano, nadie le gusta perder. Pasar las elecciones, pasas tu luto de la derrota, listo, echa para adelante. ¿Y qué es echar para adelante? Prepara la transición, entrega todos los informes que tienen que entregar, porque si no lo haces, cuando llega la nueva administración y encuentras aparecen los conejos que salen del sombrero, entonces va a pasar lo que usted dijo al inicio. Persecución política, no es persecución política, mira lo que apareció aquí, mira lo que apareció aquí. Entonces, ey, entrega los informes, haz una transición, que el 1 de julio Irma Hernández y su equipo entren teniendo conocimiento cierto de todo lo que está el residente. Y yo decía ayer en la tarde, caramba, como, creo que acá hace una semana después, vimos a César Quianco con Ricky Favre, Ricky Domínguez, en la Junta Comunal de Bellavista. Oye, ya el presidente saliente le entregó los informes financieros a la gestión nueva presidencial. ¿Cómo se entregan los informes financieros a nivel presidencial y a nivel del municipio de San Miguelito? Todavía no tenemos la información de este lado. Inaceptable. Bueno, yo lo voy a calificar de tontería, someterse innecesariamente, que no va a ser una transición lo más transparente que se pueda, para que después te salten las cosas y digan, oye, si es que si usted encuentra algo, usted está obligada a denunciarlo. Porque si no, se convierte en cómplice. Y entonces usted es la que va a pasar por el cadarzo. No señor, no va a ocurrir. Y me imagino que usted no va a querer eso. Entonces, ojalá el alcalde de Garraquilla, en lo que queda del mes, ir rápidamente. Yo me imagino lo que está pasando. Esa es realmente una información de muchas cosas. Ese es el tema. Y finalmente, ¿va a digitalizar la cadarzo? Absolutamente. El mejor municipio es el que usted no tiene que ir. Así es. Así que todos los servicios municipales, los principales son servicios fúnebres, placas, permisos de construcción. Todos son procesos que se pueden digitalizar, que se pueden llevar a plataformas digitales, así como también digitalizar la participación ciudadana. Hay aplicaciones que le permiten al ciudadano presentar denuncias, huecos, árboles, hacer encuestas, referéndums, que se pueden hacer, estoy a favor, estoy en contra, para que el municipio empiece a tener herramientas. Y algo que sí vamos a comenzar a hacer a partir del primer consejo municipal que está en nuestras propuestas, es que haya un consejo municipal en vivo, así como vemos la Asamblea Nacional a través de televisión. Nosotros esperamos que los vecinos del distrito de San Miguelito puedan enterarse a través de medios digitales. Claro, claro, mi alcaldesa. Me ayudas a transmitir nuestro consejo municipal en vivo y desde ya ir viendo esas transformaciones en materia digital. Ayer se sintió el cambio, nada más con los equipos de transición, para compartir las nuevas fechas, las personas encargadas del equipo del municipio dijeron, no, no, ahora yo imprimo y le saco las copias a todos los directores para que sepan los nuevos horarios. Y acá fue como, solo denos los correos y lo podemos mandar enseguida. Aquí le mandan una propuesta, de un oyente que yo conozco, y dice, pídale ayuda a Oliva, dice. Oliva de San Miguelito. Sí, Oliva de San Miguelito. Él me mandó sus felicitaciones cuando pasó el proceso. Bueno, el que conoce de tecnología, es lo que discutimos. Es verdad, es verdad, es verdad. 738, Irma, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Éxito, buena suerte a partir del 1 de julio. Y bueno, transparencia total, Irma. Es el mejor seguro que tiene todo funcionario. Así mismo es, muchas gracias. Buena suerte. 739, señor Alfonso. 739, oiga, pero Irma genera, profe. Rating. Sí, la gente está, bueno, yo creo que está muy atento a lo que va a pasar en San Miguelito, así que la gente está escuchando. Yo tengo que medirme. A los diputados me piden que se lean el reglamento de la Asamblea. ¿A qué le piden? ¿Qué reglamento le va a pedir? Yo no conozco el tema municipal. Hay varias leyes municipales, incluso...